Ella toda su vida ha sido independiente, no le hace falta un hombre que la caliente Y aunque detrás tiene muchos pretendientes, pero sola se encuentra menor Cada vez que voy a la disco la veo, en el VIP jugas y botelleo Los fines de semana sale de jangueo, porque mi nana es independiente No le hables de amor, no quiere compromiso, mi nana es independiente Y cuando sale no pide permiso, mi nana es independiente No le hables de amor, no quiere compromiso, mi nana es independiente Y cuando sale no pide permiso Sale en los fines de semana, todos le tiran y nadie gana De pulsera se pone una cubana, tiene par de retos y la postea Pa' que la gerencia quieta y maneja un lezo 2017 Natural no está hecha, pero si quiere se hace Ninguna con su flow y clase Real no aparenta, ningún hombre con ella inventa Si en el VIP es quien paga la cuenta El listig rojo opaco, le combina con los tacos No fuma mucho, pero siempre tiene un saco Baila reggaetón, pero no le gustan los cacos O nadie está por pasar el rato Mi nana es independiente No le hables de amor, no quiere compromiso Mi nana es independiente Y cuando sale no pide permiso Mi nana es independiente No le hables de amor, no quiere compromiso Mi nana es independiente Y cuando sale no pide permiso Mi nena tiene un piquete Con nadie se mete Pero no existe mujer que la rete Se tira par de fotos en el yate dejando la huella La diferencia es que el bote es de ella Tiene un par de enemigas Pero ninguna le frontea Si hasta los hombres le chapean Tiene par de pesos a Chocawa hace un tiempo en el banco Y las prendas todas oro blanco No corre por fila Y el abisco no hace fila La envidian pero lo asimila Nadie la vigila El tiempo de ella no lo alquila Y vive su vida tranquila Mi nana es independiente No le hables de amor no quiere compromiso Mi nana es independiente Y cuando sale no pide permiso Mi nana es independiente No le hables de amor no quiere compromiso Mi nana es independiente Y cuando sale no pide permiso Papi yo soy óptimo Me entiendan Yo Shhh Motherfucking Ey Segui El cirujano Dímelo bebo Dímelo mingo Raya Dímelo mani Mucho power Dímelo adiós Y�로 Nuno X Y Y Y Y kiem Gracias por ver el video.